Guillermo Vina Antierrojas, presidente del Club Rotario La Paz Balandra, anunció que en próximos días se realizarán brigadas médicas oftalmológicas, las cuales se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre en Constitución y los días 18 y 19 en la Ciudad de La Paz, con horario de 8.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Constitución, la clínica se llevará a cabo en el Salón Edén, mientras que en La Paz tendrá lugar en la Iglesia Semillas de Vida. El propósito de esta clínica es evaluar a las personas que podrían necesitar operaciones oftalmológicas como corrección de retina y cataratas, sin importar su edad. Cabe destacar que esta será la tercera clínica que Club La Paz Balandra Rotario organiza. Tenemos unos teléfonos para lo que viene siendo que hagan sus reservaciones y citas, porque es el 613-10-985-43 para las de Comondú, 612-13-382-61 y 612-11-729-92. El Salón Edén está localizado en Atletismo y Fundadores, es una esquina en la colonia de Paraíso de Ciudad Constitución. Esa clínica va a todo un equipo de médicos, con asistentes, con toda la valoración, lleva un costo de 250 pesos, que es muy bajito, es de recuperación básicamente, pero también vamos a tener gente becada, depende de los estudios socioeconómicos, y a ellos no se les va a cobrar nada. Asimismo, Binatier Rojas informó que esta es la primera etapa de las clínicas oftalmológicas y que la segunda etapa está programada para diciembre, enfocada en las operaciones para las personas identificadas como candidatos a la etapa de valoración. Esta iniciativa promete tener un impacto positivo en la salud visual de la comunidad y demuestra el compromiso del Club Rotario La Paz Balandra en el bienestar de la población.